Ya, a ver, aquí tengo mi sitio de 7 sopas, en el menú de navegación solo tengo mi enlace de inicio, tengo la de locales y la de nosotros, ya, falta la de contacto, falta la de las sopas, porque le he quitado algunos enlaces del menú de navegación, pero voy a ir un rato a la de inicio, aquí hay un detalle, miren aquí. En muchos de los casos que ustedes han propuesto, ustedes solamente tenían 3 proyectos y yo en un primer momento solamente tenía 3 sopas y calzaba todo bien, pero yo he subido más cantidad de sopas, mira cuántas sopas tengo aquí, tengo, al final he creado como 7 sopas, 7 modelos de sopa, ¿no? Sopa verde, sopa seca, caldo de gallina y todo lo demás, 7, pero yo deseaba solamente mostrar 3 y si muestro 10 o muestro X cantidad de, creo, X cantidad de sopas van a ir apareciendo aquí. Entonces yo tengo que, ¿y este archivo cuál es? El frontpage.php, entonces yo tengo que darle una instrucción para cortar, o sea, delimitar la cantidad de sopas que quiero mostrar, en su caso sería la cantidad de proyectos, ¿no? O de trabajos, entonces me voy un rato al, voy a ocultar esto, me voy un rato aquí, donde tenía el loop para mostrar las sopas en el frontpage, y aquí donde hacía el filtrado para que solamente me mostrara la categoría de sopas, ¿no? Category name sopas, luego de haber cerrado la comida de sopas, voy a añadirle una coma, y entre comillas voy a colocar posts, o sea, entradas, per, por página, post per page, flechita, ¿no? Igual y signo mayor, y aquí en números voy a colocar cuántas sopas quiero mostrar, cuántas sopas quisiera mostrar, ya estaba mostrando 7, de repente solo 3, entonces aquí coloco 3, guardo, y refresco, y ya solamente muestra 3, ya no las 20, las 10, y todas las que hubiera podido haber creado, entonces todo se mantiene como yo quiero que esté, estoy hablando de qué archivo es el que hemos alterado, el frontpage, ya, ahora vamos por el tema del, el tema del, de la plantilla, Category.php, category.php, ¿para qué es? Es para mostrar solamente las entradas de una determinada categoría, sabes que a las entradas se les puede añadir categorías e incluso subcategorías, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, esto no tiene nada, no tiene mucha, mucha dificultad, ya, mira aquí tengo el index, aquí tengo el index, ya, lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo, un nuevo archivo llamado category.php, y voy a copiar todo lo del index, igualito todo lo del index, igualito, mira, igualito, pero un detalle aquí, un detalle, que también se pudo haber hecho así de esta forma desde un inicio, ¿ya? Un detalle, lo que voy a hacer, como yo quiero que esta plantilla de categoría me sirva para mostrar cualquier categoría de entradas que yo pueda crear, porque yo podría crear mañana mi categoría de postres, podría crear mi categoría de segundos, o platos de fondo, o mi categoría de sandwiches, ¿no? Y si te das cuenta, como esta categoría es una copia del index, aquí yo tenía un filtrado en el cual decía, con este if, solamente muéstrame las sopas, ¿se acuerdan? Entonces yo le tengo que quitar este filtrado de que solamente me muestre las sopas, porque si no, este category.php solamente me va a mostrar las sopas. Entonces le voy a quitar este filtrado, o sea, esto que estaba en la línea 15, ¿no? Este if in category sopa se lo quito. Y ese if, ¿dónde cerraba? Mira aquí, cerraba aquí, ¿no? Entonces, el de cierre también lo quito. Entonces este viene a ser una especie de archivo, como yo le llamo, agnóstico, en el sentido de que no es puntual para una categoría en sí, sino me va a servir para mostrar cualquier categoría. ¿Ya? Entonces le doy guardar, guardo, ya está. ¿Y cómo hago para poder visualizar una categoría específica en el menú de navegación? Lo que hago es esto, miren, esto es muy sencillo. Me voy al dashboard, me voy a lo que es apariencia, menús, y mira que aquí hay la opción, porque acá están las opciones del menú, pero aquí hay lo que yo puedo elegir, ¿no? Los más recientes, puedo añadir entradas directamente al menú, pero yo no quiero añadir entradas, lo que yo quiero añadir es categorías. Mira aquí abajo la última opción, categorías. ¿Y cuál es la categoría que quiero añadir al menú? Bueno, sopas, agarro sopas, le doy agregar al menú, se agregó sopas, lo pongo de repente, ya está bien ahí, sopas. El único detalle que está con minúsculas, ¿no? Mira, todos empiezan con mayúsculas y esto está con minúsculas, rompe el orden. Pero no hay problema. Hago clic aquí. Le pongo la S mayúscula. Y, y este, y nada más, ¿qué tengo que darle? Guardar. A ver. Y acá están las sopas. Y si le doy clic, le muestra el listado de las sopas. Oye, ¿y esto qué tiene de, qué tiene de interesante esto? Que como te digo, yo puedo crear ahora mi categoría segundos. A ver. Voy a entradas, todas las entradas, agregar nueva entrada. A ver, voy a crear un segundo que puede ser, acá tenía un pequeño texto de Loren Ibson, le voy a dar un copiar. Ya te dije que no se debe usar, pero para este caso sí, yo sí, yo sí puedo. Acá vamos a darle un segundo que podría ser, o que sea postres. Este será, ya, tres leches. Tres leches, ahí tengo un postre, le daré, bueno, no tengo, ya, supongamos que es, es este, da lo mismo. Ya. Ah, pero tengo que, tengo que, me olvidé de darle, ¿qué cosa? Me olvidé de darle la, la categoría. ¿Qué categoría le iba a dar? Eh, postres, ¿no? Postres. Ya, creé la categoría postres. Update, ya está. Voy a crear otro postre, nuevo. Eh. ¿Qué postre será? Eh, mazamorra. Mazamorra. ¿Así se escribe? Sí, ¿no? Mazamorra. Ahora, le doy, este, categoría, postres, imagen destacada y a esta, no importa. Ya, bueno, ya creé dos postres. Entonces, si quisiera añadir postres a mi menú de navegación, simplemente voy a aparien, no, apariencia, menús. Eh, categorías. Agarro postres, agregar al menú. Acá está postres, ya sabes que esa P la puedes pasar a mayúscula por aquí. Le doy guardar. A ver, vamos a ver. Refresco aquí. Ya tengo postres. Le doy click. Me muestra solamente mis dos postres. Mazamorra morada y tres leches. ¿Estamos? Está funcionando. Está funcionando. Claro que aquí, en este caso, hay un detallito que se están yendo a los extremos por el tema del CSS, ¿no? Porque le he dado el justify content space between. En todo caso, debería empezar con tres. O en todo caso, hacer una alteración a nivel de CSS para que estén alineados a la izquierda y no justificados, por decirlo así, ¿no? Pero el único detalle de aquí, mira lo que dice aquí arriba. ¿Qué dice aquí arriba? Nuestras sopas. ¿Y acaso no estamos hablando de los postres? ¿Qué? Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahí? Ir al PHP. ¿A qué archivo? Category. Category. Al archivo category. Porque mira lo que tiene aquí. Arriba en category.php. No te digo que debe ser un archivo, como le digo, agnóstico. O sea, no se debe amarrar a una categoría en particular. Porque acá tendría que escribirle nuestras sopas. Entonces, mejor pongo el nombre de la categoría. Pero, ¿cómo llamo aquí al nombre de la categoría? Simplemente puedes escribir, abrir PHP y darle singlecattitle. Singlecattitle. ¿Qué hace eso? Imprime el nombre de la categoría. Guardamos. Guardamos. Y. Postres. Y si me voy a sopas. Sopas. Ah, está en minúsculo, ¿no? Está en minúsculo. Mira, podríamos escribirle el código PHP para poder alterarlo. Pero si no somos expertos en PHP y somos más buenos en CSS, con CSS también podría capitalizar. Pasar. Podría ser para otro caso, pero en este caso aquí lo que yo quiero imprimir es el nombre de la categoría. Y no quiero poner de frente sopas o postres. Porque esa plantilla category me debe servir para todas mis categorías. Ahora, tú podrías crear un category postre solamente para mostrar las categorías de postres. Y un category. Pero no es la idea. La idea ahorita es solamente un archivo que me sirva para todas las categorías. ¿Ya? Para todas las categorías. O por último, aquí también podría añadirle esto, ¿no? Mira. Podría añadirle un HTML nomás aquí. Pongo categoría. Escribo ahí categoría. Dos puntitos. ¿No? Fuera del PHP aquí. Para que siempre se imprima categoría. Dos puntitos. Guardo. Entonces, al refrescar aquí, me voy a ver las sopas. ¿Viste? Categoría, sopas. Me voy a postres. Categoría, postres. ¿Ya? Entonces, ese video queda ahí. De hecho, que esto te sirve mucho. Y yo tengo categorías que pongo las sopas. No.